Hola que tal familia de telematemática, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, así que comencemos. Para iniciar, recordaremos que la tasa de variación media de una función f en un intervalo cerrado, a, b y que geométricamente es el valor de la pendiente de la recta secante, se define como el cociente entre la diferencia de la función evaluada en los valores de los extremos del intervalo y la diferencia entre esos valores. Muy bien, una vez recordada la fórmula que vamos a estar utilizando, veamos una primera actividad. Calcula la tasa de variación media de las siguientes funciones en el intervalo cerrado 0,3. Literal a, la función f en x es igual a x al cuadrado más 1, que geométricamente es una parábola que abre hacia arriba y su vértice se encuentra en las coordenadas 0,1. Teniendo en cuenta la fórmula, reemplazamos los valores del intervalo y nos quedaría... Ahora, debemos calcular el valor de la función evaluada en 3, que sería reemplazarlo en la expresión de esta y resolver las operaciones, y obtenemos que es 10. A continuación, realizamos el mismo procedimiento para el valor 0 y obtenemos el valor 1. Luego, reemplazando estos dos resultados en la fórmula tenemos, donde resolviendo las operaciones obtenemos, y simplificando, llegamos a que la tasa de variación media de la función f en x es igual a x al cuadrado más 1 en el intervalo cerrado 0,3 es 3. Literal b, la función f en x es igual a 6, que geométricamente es una función constante, o sea, una recta paralela al eje x y corta el eje y en el valor 6, o lo que es lo mismo en el punto 0,6. Luego, teniendo en cuenta la fórmula, reemplazamos los valores del intervalo. Ahora, calculando el valor de la función evaluada en 3, obtenemos 6, ya que es una función constante. Y de forma similar, ocurre para el valor 0, donde obtenemos como resultado 6 también. Luego, reemplazando estos dos valores en la fórmula tenemos, donde resolviendo las operaciones obtenemos, y resolviendo el cociente, llegamos a que la tasa de variación media de la función f en x es igual a 6 en el intervalo cerrado 0,3 es 0. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Y literal c, tenemos la función f en x es igual a x, que geométricamente es una función lineal, o sea, es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Luego, teniendo en cuenta la fórmula, reemplazamos los valores del intervalo. Ahora, calculando el valor de la función evaluada en 3, obtenemos como resultado 3. Y de forma similar, el valor de la función evaluada en 0, obtenemos el valor 0. Luego, reemplazando estos dos resultados en la fórmula tenemos, donde resolviendo las operaciones planteadas obtenemos, y simplificando, llegamos a que la tasa de variación media de la función f en x es igual a x en el intervalo cerrado 0,3 es 1. Muy bien, veamos una segunda actividad. En realidad, haya la tasa de variación media de la función representada para los intervalos 1,3 y 4,6 respectivamente. En este caso, tenemos una función dada por su gráfico. Así que, comencemos por el primer intervalo, 1,3. Teniendo en cuenta la fórmula, reemplazamos los valores del intervalo y nos quedaría... Ahora, identificando el valor de la función evaluada en 1, buscamos gráficamente el punto de intersección y le corresponde el menos 2 en el eje y, por lo que ese sería el valor. Y de forma similar, identificando el valor de la función evaluada en 3, buscamos gráficamente el punto de intersección y le corresponde el 3 en el eje y, por lo que ese sería el valor. Luego, reemplazando estos dos resultados en la fórmula tenemos, donde resolviendo las operaciones planteadas obtenemos que la tasa de variación media del gráfico de la función en el intervalo cerrado 1,3 es 5 medios. Para el segundo intervalo, 4,6, realizamos un procedimiento similar. Luego, reemplazamos los valores del intervalo en la fórmula y nos quedaría... Ahora, identificando el valor de la función evaluada en 4, buscamos gráficamente el punto de intersección y le corresponde el 2 en el eje y, por lo que ese sería el valor. Luego, reemplazando estos dos resultados en la fórmula tenemos, donde resolviendo las operaciones planteadas obtenemos... Luego, la tasa de variación media del gráfico de la función en el intervalo cerrado 4,6 es 0. Muy bien, espero que hayas comprendido las actividades. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre ejercicios de cálculo de la tasa de variación media de una función como parte del curso de derivada. Si te gustó el video te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.